Estamos en, francamente, Kenia Velázquez con sus invitados el día de hoy. Hola, muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Pues hoy nos acompañan Abraham Martínez y Melanie González de la Academia Filosófica del Bajío. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Platíquenos, es de reciente creación la academia, ¿por qué la crearon? Sí, la Academia Filosófica del Bajío surge de la inquietud de profesores, de alumnos, de colegas, estudiantes de filosofía, pero también, en general, humanistas. Tenemos contactos con trabajadoras sociales, con abogados y, sobre todo, como un espacio para la reflexión en el Bajío, sabemos que tenemos la fortuna de contar con varias escuelas de filosofía y una larga tradición humanista. ¿Cuántas escuelas hay de filosofía en la zona, en la región? En la región. Tenemos, pues, por supuesto, en la Universidad de Guanajuato, la Escuela de Valenciana, que tiene más de 50 años de experiencia. Está el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, aquí en León, y también aquí en León tenemos, en la Universidad Franciscana, la licenciatura en filosofía. Entonces, pues, bueno, además de la filosofía que se estudia en los diferentes seminarios religiosos que existen aquí regionalmente. Entonces, uno podría pensar que no, pero la filosofía está pisando cada vez más fuerte aquí en la zona del Bajío. ¿Y ustedes es, o sea, imparten la carrera para, es como una especialización o como divulgación filosófica, digamos? Sí, no somos un instituto educativo, somos, por el momento, una agrupación dedicada a la investigación y a la difusión, sobre todo. Pero sí queremos hacer un trabajo colegiado, un trabajo interdisciplinario, y pues, obra de estas inquietudes, tenemos la presentación de estos dos cursos. Platícanos de los cursos. Ya después yo te hago otras preguntas, pero vamos a lo que los trae ahorita, que es lo de los cursos, así es. Bueno, ahorita estamos haciendo unos cursos, el primero es de filosofía y feminismo, y el segundo es de filosofía y arte contemporáneo. Estos dos cursos, pues, los impartimos los integrantes de la academia, y bueno, cabe resaltar que somos todos egresados de filosofía. Bueno, yo en mi caso, con el de artes, también estudio artes plásticas. ¿En Guanajuato? Sí, en Guanajuato. Y bueno, la cuestión, bueno, a mí en lo personal me interesaba unir estas dos cosas, ¿no? De la filosofía y del arte, y para hacerlo de una manera más crítica, ¿no? No nada más estar produciendo, sino también estar reflexionando sobre el campo de las artes, ¿no? Que muchas veces se deja por lado, por solamente la producción, ¿no? Y siempre es importante como reflexionar lo que estamos haciendo. ¿Este entonces va dirigido a artistas plásticos o para el público? No, va abierto para el público en general, o sea, no es necesario estar como especializado. Y precisamente, como lo que decía Melania, es abrir la filosofía, ¿no? Y no solamente que se quede como en los libros, sino en la práctica, ¿no? Y en prácticas como ya más concretas. En nuestro caso va a ser el arte, y bueno, por el otro curso va a ser en el feminismo, ¿no? ¿Y este de arte, qué van a ver? ¿Cuándo empieza? ¿Cuánto dura? Inicia el 24 de febrero. Este, el curso tiene 12 sesiones. Y bueno, lo que vamos a ver no se trata de ser una historia del arte contemporáneo, sino simplemente analizar las ideas que permean la creación de las obras, y bueno, en general en el mundo del arte, ¿no? Lo que se trata aquí es de una iniciación a esta mentalidad como crítica, sobre todo en la tarea artística, ¿no? Y sí, y va abierto, como decía, todo público. ¿El costo? El costo, bueno, tiene, tenemos ahorita una inscripción de 300 pesos, y una mensualidad de 600 pesos, y solamente que tenemos una promoción, que si pagan los tres meses que dura el curso, pues ya no se paga la inscripción. ¿Dónde se van a llevar a cabo los cursos? Sí, la dirección es Mar Negro 405. Mar Negro. Es un jardín de eventos, entonces ahí pudimos, tenemos la posibilidad de utilizar las instalaciones, tenemos donde proyectar, tenemos mesas, entonces ahí estamos utilizando. O sea, un cupo amplio es el que pueden aceptar. Así es. Y en cuanto al de filosofía y feminismo, ¿qué módulos tendrán? Tenemos este curso que cuenta con cuatro sesiones, aquí también vamos a hacer un costo de recuperación de 600 pesos, no hay inscripción, y tenemos cuatro temas. El primero es un panorama general, histórico, filosófico y de otras áreas, sobre cómo se dieron estos movimientos feministas. La segunda sesión tiene que ver con el sexismo en los medios de comunicación y en el lenguaje. Mucho que decir sobre eso. Así es, desafortunada y afortunadamente. La tercera sesión es una comparación de conceptos religiosos entre el hinduismo, el budismo, el catolicismo y el islamismo acerca de la mujer. Todas las religiones tienen esos problemitas, ¿verdad? Con el tema de género. Así es. Hay algo que decir siempre. Sí, sí, sí. Y la última sesión va a ser una reflexión sobre el tema de la mujer y el arte y en esa, también precisamente Abraham nos va a apoyar en esa sesión. ¿Imparten ustedes? ¿Invitan a profesores también? Sí, por ahora la academia es la que está llevando a cabo la exposición de las sesiones, pero también estamos ya colaborando con el Instituto de la Mujer y la Casa de la Cultura Jurídica para colaborar con otro tipo de eventos, exacto, alguna charla informativa, sobre todo ahora que ya se acerca el Día Internacional de la Mujer. Entonces, ¿los cursos van dirigidos a gente que tenga algún tipo de formación o puede llegar alguien que vaya también sin saber nada y a tratar de enterarse un poco de los temas? ¿Son accesibles para todo el mundo? Sí, claro. De hecho, ese es uno de los retos y del esfuerzo que nosotros queremos cumplir. Queremos que toda la gente que tenga esa inquietud, porque nosotros partimos de esa idea, la filosofía como un genuino amor de conocimiento, esta hambre de saber, debería de estar abierta a todas las personas que tienen esas inquietudes. Entonces, no se necesita una instrucción previa y pues bueno, ojalá que todo el auditorio, todo el público que se esté enterando realmente y que tenga la intención, pues se acerque para acompañarnos. Para cerrar este tema y luego yo les quiero preguntar otra cosa, ¿dónde se inscribe la gente? ¿Cómo hace contacto con ustedes? Bueno, las inscripciones ahorita las estamos haciendo vía Facebook, los pueden mandar un inbox y simplemente las estamos pidiendo que sea una semana antes como para tenerlos anotados con su nombre y un correo. ¿Puedo pagar ahí llegando? Sí, es para pagar ahí llegando el mismo día y de esta manera lo estamos haciendo ahorita por el Facebook. Que por ahí debemos de tener este, la página es Academia Filosófica del Bajío, ¿no? Sí, así es. Bueno, a lo mejor es complicado que se abran más escuelas de filosofía, se están abriendo muchas universidades en Guanajuato, bachilleratos, carreras tecnológicas o todo, pero lo que sí podría pasar es que las autoridades educativas se preocupen por también darles algo de formación humanística a nuestros técnicos, estos que ahora se promueven tanto estas carreras y se invierte tanto en ellas porque hay que hacer talleres y laboratorios, etc. ¿No tiene la academia planteado un poco también esta interlocución con la autoridad? Sí, de hecho tenemos un antecedente de organización. Ustedes recordarán en el 2008-2009 aproximadamente tuvimos la irrupción de la RIMS, que fue la reforma de la educación media superior. En ese momento, a nivel nacional, estaban en peligro de desaparición las materias filosóficas que se impartían obligatoriamente en el bachillerato. Se iban a quitar las historias de la filosofía, la lógica, la estética, la ética. Entonces, por ahí había intenciones de cambiar de nombre, reformular el currículum. Entonces, a nivel nacional surgieron observatorios filosóficos que tenían que cuidar precisamente esa tarea de que en un bastión tan importante como es la educación media superior se perdieran este tipo de materias. Afortunadamente se logró y algo muy peculiar es que los primeros sistemas de educación media superior que decidieron reincorporar y hacer obligatorio el carácter de estas materias filosóficas fueron precisamente los bachilleratos tecnológicos. Eso fue bastante atípico, extraño, pero con una gran noticia que se recibe. Después, nosotros también formamos parte en ese movimiento, en ese entonces el Observatorio Filosófico de Guanajuato. Pero esa tarea educativa era una, así que decidimos conformarnos como academia porque también había otros retos y otras cuestiones que hacer. Como observatorio tuvimos la oportunidad de ofrecer un curso de preparación para habilidades lógicas a los profesores del CECITEJ, que es un bachillerato tecnológico. Y fue una experiencia muy enriquecedora. Para ambos, para ustedes y para ellos. Así es, totalmente. Y nos interesa mucho, mucho trabajar con el sector educativo. A veces tenemos un prejuicio de decir que estas carreras terminará uno dedicándose a dar clases. Y bueno, es un prejuicio porque estar, exactamente, tener la vocación de docencia es un don. Y yo creo que en lugar de verlo como algo, como un peyorativo, debería ser también un motivo de responsabilidad. Yo creo que es más digno que un filósofo se deje a dar clases a que un ingeniero civil se deje a dar clases. Bueno, pues. Porque esos sí están abocados a otra cosa, no a ir a construir edificios. Sí, habrá alguno, muy bueno, con buena vocación. ¿Pero si los dos están destinados a tener discípulos? Así es, pues sí, colegas, nos gusta verlos. Bueno, no sé si algo más que bien. Pues, no, es todo nada más recordar cuándo son las fechas límites de inscripción. El curso de arte estaremos trabajando los miércoles, a partir del miércoles 24, este pequeño curso sobre feminismo y filosofía, el martes 23, así que una semana antes para las inscripciones online. También hay teléfonos celulares, por si alguien quiere hacer una consulta más directa. Y solo recapitular que es abierto para todo público y que, por ejemplo, el curso de arte no es un curso de apreciación estética, sino que es comparar... Reflexión sobre el arte. Exactamente, con bases filosóficas. A dónde se dirige este arte que a veces luego no entendemos. Así es. En temas contemporáneos. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Entonces, solo en León, aquí es el evento. Por ahora estamos solo trabajando en León. Tenemos algunas invitaciones para colaborar en Querétaro. Y, pues, bueno, ahora sí que en cualquier lugar que alguien tenga esa inquietud y que podamos hacer algún vínculo, la academia está absolutamente dispuesta. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Kenia, gracias. La entrevista de Peter Greeneway para mañana. Sí. Bueno, muy bien. Y esperamos a Kenia Velázquez con esta charla y con el gran director de cine. Una pausa para continuar. Gracias.